Como bien saben ustedes el pueblo español se ha echado a las calles para decir basta a todo este circo que nos están llevando a la ruina y a la miseria social. Concretamente el tema de la amnistía ha sido el detonante y varias concentraciones se han llevado a cabo y se seguirán llevando a cabo en las puertas de las sedes del Partido Socialistas en toda España. Claro si las manifestaciones fueran de los progres quemando contenedores y destrozando mobiliario público no pasa nada pero ahora estamos viendo una doble vara de medir que retrata de qué pasta está hecho este gobierno miserable. Con ello, seis agentes han reducido a un señor jubilado que ni tenía intenciones violentas ni estaba provocando. Así es como se hacen las cosas en este país. La policía actuando por orden de los de arriba siguiendo las órdenes de Marlaska el cobarde. Todo esto me parece injusto. A los violentos la policía no les hace nada, ni les toca, y ahora reducen a un señor ya jubilado que no estaba haciendo nada malo.